Y bueno, pues ahora tengo también el gusto de tener con nosotros a Lucien Pinto, él es CEO de Ford México, un gusto el que nos está acompañando dentro de esta Janofer Mese 2024. Hábleme un poco acerca de esta participación que acaba de tener, que ya hemos escuchado, bueno, referencias importantísimas, pero sobre todo algo muy interesante que vino a compartirnos. Sí, no, definitivamente, gracias por la invitación, Berenice. Y sí, acabamos de terminar ahorita una ponencia o un panel en relación al tema de movilidad y tuve el gusto de compartir el panel con Luis Lozano, el presidente y CEO también de Ford de Toyota México. Y de alguna manera logramos interactuar y compartir puntos de vistas que en la mayoría de los casos coincidimos en relación al tema de la movilidad. La movilidad es un gran reto que tiene México como sociedad y que tenemos a nivel global, pero en particular voy a hablar del tema mexicano, porque de una u otra manera la movilidad en nuestros países es un habilitador de desarrollo fundamental. Hay algunas barreras que tenemos que romper, el tema de la cultura en relación al hecho de entender cómo puedo yo contribuir de manera individual en el tema de la movilidad y en el tema de las consecuencias que trae el uso inapropiado de la movilidad desde el punto de vista ecológico, por ejemplo. También desde el punto de vista del marco regulatorio o del marco de movimiento, desde el punto de vista de, ok, qué cosas debo hacer, cómo me debo orientar como empresa para contribuir positivamente en este sistema. Y también hablamos del tema de las nuevas generaciones, Berenice, porque hoy por hoy representa un reto fundamental para las empresas como la que yo represento, que es Ford, en relación al hecho de las nuevas generaciones que perciben al vehículo probablemente como un commodity, que probablemente en mi época tener el vehículo era lo más preciado que podíamos manejar o podíamos tener. Hoy por hoy no, las nuevas generaciones dicen, no, a mí me importa que me lleves del punto A al punto B. Exacto. No me importa la marca, no me importa si tiene tal botón o no tiene tal botón o si tiene tal facilidad. Entonces el reto es cómo generar valor a través del vehículo en relación al estilo de vida que tienen estas personas. Porque si al final tú tienes un vehículo que representa un habilitador para tu estilo de vida, entonces vas a ver el vehículo de una manera distinta. Entonces creo que esos son parte de los retos más relevantes que hoy estuvimos discutiendo dentro del panel de movilidad y que de una u otra forma nosotros estamos convencidos de que el camino está bien pautado, bien definido, sin embargo necesitamos interactuar gobierno, sociedad y empresas para poder de alguna manera elevar cualquier política que vaya en favor de esto. Y además hoy también ahorita que tocaba ese tema importante, lo platicábamos hace unos instantes, hoy existen muchas maneras también de tener pues un vehículo o un transporte, ¿no? ¿Cómo se compite justamente en ese tema? ¿Por qué deben de seguir eligiendo un vehículo de motor? Básicamente porque, y más allá de un vehículo de motor, Berenice, es el hecho de cómo eliges a una marca en determinado. Exacto. Y básicamente va en función de lo que te comenté. Tú tienes que generar valor. Tú, por ejemplo, como periodista o como comunicadora, tú dices, yo quiero tener un vehículo que me permita llegar a lugares donde está la noticia, quiero llegar a lugares donde me permita poder tener una buena imagen. Y entonces, bueno, si a lo mejor yo te digo, ¿te sirve una bicicleta? Y tú dices, no, no, me sirve una bicicleta. Ciertas características. Exactamente. Entonces, cuando tú dices, yo soy periodista y necesito hacer esto y llegar a estos lugares, bueno, ¿cómo Ford te habilita eso? Cuando eres un surfista y dices, quiero surfear las mejores olas, bueno, probablemente una bronco con características off-road te va a permitir. Entonces, ya es distinto cuando tú dices, yo compro un vehículo porque me permite lograr mi sueño de ser periodista, o me permite mi afición de ser surfista, o me permite hacer mi deporte de mejor manera. Es allí donde está la diferencia y el elemento clave para que tú puedas decidir comprar una marca u otra. ¿Cuál es el futuro de la movilidad? El futuro de la movilidad es diverso. Honestamente, lo que creemos es que va a ser variado. Creemos que el tema de la movilidad se va a ir diversificando. Va a depender también de las localidades porque hoy por hoy vemos que en Europa, si tú lo ves, el futuro de la movilidad es completamente eléctrico y lo ven de una manera como muy enfocado en ese sentido. En países como el nuestro, en México, la movilidad creo que tiene grandes retos desde el punto de vista de planeación. Por ejemplo, la concentración urbana hace que tú no seas ordenado o no seas planificado en la forma de cómo moverte. Porque cuando todos queremos vivir en el mismo lugar o alrededor del mismo lugar, genera como un caos desde el punto de vista de, bueno, para llegar al canal, entonces tengo yo que tomar cuatro medios de transporte cuando debería tomar uno solo. Pero eso se da por la concentración excesiva también de las comunidades o de las ciudades. Entonces, creo que hay muchos temas con los cuales tenemos que abordar para tratar de definir la movilidad desde el punto de vista más eficiente posible. ¿Cómo sobrellevan esta competencia entre los mercados? Básicamente la competencia, Berenice, siempre va a existir y nosotros estamos, bueno, ya tenemos más de 120 años en el mercado. El próximo año estamos próximos a cumplir en junio del próximo año en México 100 años de Ford en México, lo cual es un hito histórico importantísimo, sobre todo porque fuimos la primera marca que llegó a México, que creyó en México y que instaló una línea de producción en México. Entonces, al final sabemos muy bien cómo movernos con la competencia, con las influencias globales, o sea, sabemos cómo hacer las cosas y esta no va a ser la excepción. Todo lo contrario, es un gran momento de oportunidad en el cual nosotros como Ford estamos de alguna manera evaluando y entendiendo hacia qué camino tomar para seguir contribuyendo de manera positiva en la movilidad de las personas y en el estilo de vida y que al final sean más felices con este proceso. Estamos en Guanajuato, nos están presentando esta ponencia. Guanajuato ha crecido mucho en estos últimos años, sobre todo nos hemos convertido en una industria automotriz bastante grande. Tal cual, y de hecho nosotros tenemos una de nuestras plantas acá en Irapuato y estamos muy contentos, coincido contigo, hace poco nos reuníamos con la gobernadora y hablábamos de la relevancia que ha tenido Guanajuato en relación al desarrollo industrial y como clúster industrial para muchas industrias, no solo para la parte automotriz es muy importante, pero en el resto de las industrias es muy importante y creo que la continuidad que ha habido en relación al tema de las políticas de gobierno ha ayudado mucho, ha generado confianza, ha generado elementos muy positivos que las empresas vemos para poder instalar procesos productivos dentro del Estado y creo que Guanajuato al menos en los próximos años va a tener mucho éxito en ese sentido. Ahorita que nos hablaba acerca de esta distribución, ¿tienen planeado abrir otras plantas en la República Mexicana? Siempre estamos evaluando, Berenice, esas oportunidades. Hoy por hoy no te puedo decir algo, sí, vamos a abrir otra en Irapuato, pero siempre México representa un pilar fundamental dentro del proceso productivo de Ford a nivel global. Hoy por hoy, Berenice, la única planta o la primera planta de vehículos 100% eléctrico con manufactura 2.0 eléctrica se abrió en México, para todo el mundo. Producimos en Cuautitlán, Iscali, el Mustang Mach-E, que se vende en Estados Unidos, que se vende en Canadá y que se vende en Europa. Entonces, eso te habla de la relevancia que tiene México desde el punto de vista de manufactura, de servicios especializados para el mundo Ford. Así que, así lo veo yo. Siempre vamos a tener un sitial muy importante y Ford está continuamente evaluando alternativas que permitan tener a México como un actor fundamental dentro de nuestro proceso de crecimiento. ¿Por qué adquirir un vehículo eléctrico? Básicamente, lo primera y la razón detrás de la adquisición de un vehículo eléctrico tiene que estar en función de nuestra contribución individual con el propósito fundamental que tiene que ver con la reducción de CO2 y el tema ambiental. Esa debería ser la respuesta lógica en relación a todos estos temas. Y es la razón por la cual la industria está trabajando en nuevas tecnologías y eficiencias para lograr eso. Sin embargo, falta un camino todavía por andar en el tema de la electrificación porque hoy por hoy tenemos que democratizar el vehículo eléctrico. Hoy por hoy no todos tienen acceso al vehículo eléctrico. Por costos, por infraestructura, por cultura. Entonces, de alguna manera, creo que ahí es donde, de alguna forma, tenemos que seguir trabajando en este sentido. Pero, básicamente, la razón fundamental, Berenice, de por qué comprarlo es para contribuir con el movimiento de cómo tener un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos desde el punto de vista ambiental. Hablando de innovación, de tecnología, ¿cuál es el futuro de Ford? El futuro de Ford es muy positivo porque seguimos trabajando en el tema de cómo lograr que las personas puedan habilitar su estilo de vida y su sueño a través de nuestros vehículos. Ese es realmente, o sea, como abrir caminos dentro de las sociedades en las cuales participamos y de las cuales nosotros forjamos o formamos parte de un elemento fundamental de desarrollo. Alrededor de Ford siempre va a haber la idea de cómo contribuir con el desarrollo de las comunidades, cómo contribuir con el desarrollo de los sueños de las personas a través de sus negocios, de sus profesiones, de su trabajo, de su educación. Y eso forma parte de nuestra razón de ser. Cómo lograr habilitar los sueños de las personas a través del uso de la movilidad. Un gusto tenerlo con nosotros, le agradecemos mucho que nos haya regalado este tiempo y sobre todo seguir invitando a las personas a nuestro auditorio a que sigan aquí en esta Jano Fermese 2024. Muchísimas gracias, fue un placer y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias, continuamos con más.